El periodismo es el trabajo más maravilloso del mundo, es lo más extraordinario que le puede pasar como persona. Es la única actividad en el mundo que todos los días los va a sorprender, los va a conmover, los va a sentir rebeldía, lo va a hacer sentir sensibilidad, lo va a hacer sentir bronca y no hay actividad humana que tenga que ver con él. La periodística siempre supone decir aquello que alguien no quiere que se diga. En realidad eso es el periodismo, decir aquello que alguien no quiere que se diga. Por lo tanto el periodismo siempre es crítico. El periodista de hecho puede adherir a cualquier pensamiento político y está bien que lo haga, pero es necesario que lo diga y que cuando lo dice sepa diferenciar lo que es propaganda de lo que es periodismo. Periodismo es decir siempre aquello que alguien no quiere que se diga, sino todo lo demás es propaganda. Y la investigación periodística significa descubrir, acuérdense, investigar significa descubrir, es una palabra que surge en el siglo XV, no es de casualidad que surja en ese siglo y significa descubrir, desocultar, hacer público lo que antes estaba tapado. Por eso fíjense que no es casual que en los grandes medios de comunicación el verbo que más se usa es el antónimo. Andá a cubrir tal conferencia de prensa, andá a cubrir el corte de ruta, andá a cubrir el partido de fútbol. Y cubrir es exactamente el antónimo, es tapar o mostrar lo que solamente sale a la superficie, la punta de la acción. El tema para nosotros es por qué se produce esa punta de acción. Y eso tiene que ver con el descubrimiento, tiene que ver con la investigación periodística. Creo especialmente en el método, nosotros tenemos un método que se llama el método inductivo, ir de lo particular a lo general, de lo cercano a lo lejano. Cuanto más sepas de la historia de tu lugar cercano, más le podés brindar a tu gente en información. La época en donde hay que revistir el periodismo, hoy se impone más el periodismo que no se es por el periodismo de opinión que por el periodismo de investigación, pero hay que volver a informar. Hay que informar sobre las condiciones existenciales de vida de nuestro pueblo. Y en eso el periodismo recupera su rol. Decir aquello que alguien no quiere que se diga. Cuando vas a buscar el último por qué o el cómo, vas a terminar siendo crítico y molesto para cualquier poder. Sea el poder político, el poder judicial, el poder eclesiástico o el poder económico. Pero hay que ser molestos porque lo nuestro es molestar. No estamos, por más que seamos oficialistas o por más que seamos opositores, nuestra misión es informar hasta contestar la última de las cinco preguntas que hace a la noticia. Nosotros construimos noticias y cuando uno dice, ustedes saben bien de qué se trata. Hay que responder todos los qué, hay que responder todos los quiénes, hay que responder todos los cómo, hay que responder todos los cuándo y dónde y hay que responder todos los por qué. Si hay alguno que sabemos que no respondemos, estamos siendo cómplices de aquellos que están ocultos. Entonces cuando nosotros profundizamos eso, nos volvemos críticos y molestos. Pero es tan lindo ser molesto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos trabajadores de prensa. ¿Qué producimos? Producimos noticias. Yo siempre digo que hay que estudiar mucho la etimología de las palabras. Las palabras dicen mucho por más que nosotros pronunciemos a las palabras queriendo expresar quizás lo contrario a lo que dice la etimología. La palabra noticia a nosotros nos define. La palabra noticia aparece en el idioma castellano recién en el año 1250. Acordate que la sociedad era una sociedad feudal, de grandes castillos, de grandes murallas, en donde solamente los que tenían el conocimiento y las tierras eran los señores feudales y la iglesia. Eran los poseedores del conocimiento, de la educación, de la salud y de las tierras. Todo lo demás estaba fuera del capricho. Aparece en el 1250 porque empiezan a derrumparse esos mundos. Se termina lo que alguna vez te dijeron que era el mundo carolíntico, como se llamaba en la historia. Y aparecen las ciudades, los burgos, la burguesía. Y aparece el término noticia. Y noticia, la primera excepción que tiene en ese año 1250 es conocimiento del pueblo. Es hermosa la diferencia. Porque antes el conocimiento no era propiedad del pueblo. Era propiedad de las minorías dominantes. Con lo cual producir conocimiento siempre tiene que ver con sacar el conocimiento oculto para las mayorías que tienen las minorías. Eso ya te define políticamente. Vos como periodista te enfrentás a los sectores del poder. Porque vas a revelar ciertos secretos para ellos que son importantes para el pueblo. ¿Dónde está el poder más cercano en donde vos laburás? En lo cercano. Y es lo cercano. Nosotros siempre decimos, lo cercano acerca, lo lejano aleja. Para nosotros producir periodismo tiene que ver con desmenuzar los factores del poder en Rosario. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores del poder en Rosario? La municipalidad, el consejo municipal, la iglesia, el poder económico, la justicia, el colegio de abogados, el fútbol, toda la dinámica del fútbol. Ahora, para eso tenés que empezar a estudiar la historia de cada uno. Porque el que aparece hoy en la noticia, suponente, Elías Soso, presidente de la asociación empresaria, o le podés hacer la entrevista ahora a Elías Soso que se acaba de ir este año de la presidencia de la asociación empresaria. Pero esto es una historia de Elías Soso. Hay 40 años de historia para atrás. Esa historia de 40 años para atrás la tenés que estudiar, la tenés que conocer. ¿Por qué? Porque si vos sabés ese conocimiento histórico de uno de los quienes, le vas a agregar datos a la información que vas a producir. Y eso te va a dar un plus. Eso es conocer lo particular. Eso es conocer lo cercano. ¿Y cuál es la dialéctica de la construcción del mensaje periodista? Hay dos. Uno es el método deductivo, que tuvo un primer exponente en lo que fue Bernardo Montiagudo. Bernardo Montiagudo era redactor de la Gaceta de Buenos Aires, cuyo primer jefe de redacción era Mariano Moreno. Los martes escribía Montiagudo. Montiagudo empezaba diciendo, el dogma de la santa igualdad es el que marca la evolución de nuestro cuerpo. ¿Qué es eso? Una frase que es una cuestión de pensamiento, una concena, es el pensamiento deductivo, desde lo general a lo particular. Y ahí analizaba después en ese artículo Montiagudo que la mujer, por el dogma de la santa igualdad, tenía que tener cargos en el ejército, ser maestra, un fenómeno Montiagudo. Pero fíjate de dónde arranca. Arranca de una frase lejana que tiene que ver con un principio filosófico. Eso que hacía Montiagudo hoy lo hace Mariano Grondona todavía. Mariano Grondona en televisión siempre empieza con una frase de Santo Tomás de Aquino o de Aristóteles, de la cual después desprende lo que va a tratar en el programa. ¿Eso qué método es? El método deductivo. Ese método aleja a la gente. ¿Por qué aleja a la gente? Porque vos no tenés más como receptor del mensaje que decir sí o no a lo que te plantea el tipo. No es una construcción de mensaje democrático. La construcción del mensaje democrático es al revés. Empezar de la información cercana que vos podés compartir con la gente. Por ejemplo, el sábado a las dos de la tarde, Martín Guzmán, de 27 años, fue asesinado el 27 de febrero y entreguimos. Fuentes policiales y judiciales dicen que este Martín Guzmán, alias el fantasma, era uno de los aliados de la banda Los Monos dedicado al narcotráfico. ¿Qué vas haciendo? Vas ubicando los particulares y toda la gente va compartiendo esos elementos que votaron. Después, tu investigación va a empezar a decir, ese Martín Guzmán, ¿de dónde viene? Si tenés datos, tenés que llegar. ¿Qué significan Los Monos? Y ahí empieza el estudio de lo particular. La historia de la banda Los Monos. La historia de Barrio Tablado. Entonces, todo eso hace que la gente con mayor cantidad de información tenga mayor posibilidad de pensar incluso distinto a lo que vos estás diciendo. Eso es pensamiento democrático. Y es pensamiento inductivo. De lo particular a lo general. Entonces vos terminás de ahí y decís, el narcotráfico en Rosario en los últimos 30 años es paralelo al saqueo, a la destrucción de la ciudad tal como había sido pensada hace 40 años. Pero esa es la conclusión. ¿Qué pasa si lo haces al revés? Y decís, el saqueo de la ciudad determina el crimen de este muchacho. Está bien, una opinión tuya, te van a decir sí o no, pero no hay mucho más que tenga el receptor de tu mensaje para discutir. Por eso, primer método inductivo. Lo inductivo va de lo particular a lo general. Del árbol al bosque. Nosotros decimos siempre la dialéctica del árbol y del bosque. Del punto de vista chiquito y después agrandás el gran angular, como hacen los muchachos con la cámara. De lo particular a lo general. Ahora, dentro de lo particular tenés que tener conocimiento, porque si no te quedás... No, lo primero que me motiva a mí es la indignación. La indignación y la bronca. Cuando a mí viene un despedido y me dicen, me despidieron por tal cosa, me da mucha bronca y entonces inmediatamente salto a ver esto, que es la noticia, decir aquello que no quiere que se diga, ¿quién te despidió? La general. Bueno, lo primero que vamos a poner sobre el tapete es la gente que nos despidió, que es así como se construye la información. Yo siempre digo que en la historia política social argentina en los últimos tiempos siempre estamos cansados de ver la cara de los desocupados, la cara de los familiares de los desaparecidos, la cara de los violentados, la cara de aquellos que han sido vulnerados en sus derechos, pero nunca tenemos la cara de los vulneradores de derechos, de los desaparecedores, de los desocupadores. No tenemos esa cara. Y eso me indigna porque eso es ser cómplice de la desinformación. ¿Qué es la desinformación? Ocultar. Ocultar la identidad de hace el que produce el dolor. Yo tengo la cara del que está sufriendo. Ahora, la cara del tipo que produce el dolor, ¿dónde está? Entonces yo siempre me he ocupado de esa cosa. De buscar quiénes son los desocupadores, quiénes son los desaparecedores, quiénes son los que violentan los derechos. Así que eso es lo que generalmente he realizado. Pero es por una definición política de lo que es noticia. Noticia es conocimiento del pueblo. Yo le tengo que decir a las mayorías quiénes son los productores de su dolor. Si no me convierto en cómplice de los productores del dolor. Por eso es mentiroso cuando te enseñan el esquema de la comunicación formal que vos te pones en el medio. ¿En el medio de qué? Si vos formás parte de la mayoría, sos hijo del pueblo. Vos formás parte de ese lugar, del lugar, del lugar de los receptores, estás vos. Salvo que en un esquema metafísico te van a creer que vos como emisor estás flotando en el aire y que no formás parte de la suerte de la mayoría. Pero eso es inverso. Llega un momento que vos tenés que darte cuenta. Después da tu elección personal. Yo hago lo que el patrón me dice que haga. Bueno, bárbaro, está bárbaro. Es tu definición. Pero eso es una definición política. Por más que diga, no, yo soy objetivo. Mentira, no hay objetivo. Entonces, cuando vos decís, yo digo lo que me dice el patrón, está bien. Es tu manera de pensar. Pero eso en algún momento, de tanto sapo que te tragas, te agarra una dulce. Entonces, la cuestión ética para mí está siempre en saber cuál es el lugar social que te corresponde y el límite de la investigación es tratar de llegar a, para mí, a un último porqué. Y en eso no hay límite, porque yo siempre digo que la investigación periodística es algo que avanza permanentemente. Vos podés terminar incluso a hacer dos, tres, cuatro, cinco libros sobre un tema, como me ha pasado a mí. Y seguir. Y la investigación periodística lo que tiene es que vos tenés que hacer varias veces, varias entrevistas con la misma persona. Porque la primera parte te va a decir algo, que va a hacer lo que quiera. La segunda parte va a hacer lo que vos vas a revisar críticamente. Y la tercera parte es cuando vos confrontás. La exposición. La exposición del fuente. A mí me ha ocurrido, yo siempre digo que la investigación periodística tiene que ver con la valentía de la vida 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 de la vida. La gente simple, puestas en cinco cienes de extrema gruesa. A mí me han revelado muchachos que laburan en Enduperial en San Lorenzo, por ejemplo, como Enduperial contamina y falsifica los datos de lo que tira al aire. Me han traído los papeles. Ahora, pero traemos un papel y lo tuvieron que robar desde la empresa. Yo hasta el día de mi muerte me voy a robar de esa forma. Porque sé lo que significa. Lo que se ha jugado es el muchacho. Ahora, mirá qué pedazo de tesoro te lo dan a vos por darse. Porque ahí tienes un documento, eh. Papel. Tiene que repetirlo. Ya no es el verso. No es un papel. No es ahí nunca el verso.